Cientos de personas llenaron las bancas de la Catedral Metropolitana de Guadalajara para presenciar la tradicional misa cantada del Festival Internacional del Mariachi y la Charrería, que este 2024 celebra su edición número 31. 14 integrantes del Mariachi Sol de América hicieron sonar sus instrumentos y entonar sus voces para acompañar la misa dominical, que esta vez celebró el rector de la Catedral, Valentín Ruiz Durán. Alejandro Vera, viguelista del Mariachi Sol de América, relató que participar en la misa cantada es un honor para ellos, ya que así dan gracias por los favores recibidos a lo largo de un año. Tenemos que venir a dar gracias, agradecer que él nos manda trabajo para poder comer, para poder dar el sustento a cada una de nuestras familias, de los integrantes y pues el encuentro del Mariachi, ya te puedo decir, es el mejor festival a nivel mundial en cuanto a Mariachi, entonces para nosotros siempre es todo un honor asistir aquí como Mariachi Estelar y que nos venga a escuchar gente de todo el mundo. Alan Serna, arpista del Mariachi Sol de América, dijo que cumplieron 10 años de participar como estelares en este encuentro internacional del Mariachi que se lleva a cabo en Guadalajara desde 1993. Es el máximo encuentro que pone en alto nuestra música y nuestro regional mexicano. ¿Desde cuándo participa Sol de América en este encuentro? Es nuestro décimo año. ¿Décimo año? Décimo año. Estelar. ¿Cuántos componen el Mariachi? Somos 14. Gilberto Ortega, guitarra y voz del Mariachi Sol de América, relató que a lo largo de 31 años se han presentado los mejores mariachis del mundo y esta vez se harán galas en el Auditorio Telmex y en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Hablar del encuentro del Mariachi para mí es algo muy especial. Creo, como lo dijo mis compañeros, es el evento de Mariachi más importante a nivel mundial. Y lo más bonito es conocer diferentes culturas, que es lo que más nos agrada y pues simplemente echarle ganas a nuestro trabajo. Este domingo también se llevó a cabo la gala pública de Mariachi en el Paseo Alcalde entre la avenida Juárez y Morelos, al que asistieron cientos de personas en forma gratuita. Participaron en esta gala los mariachis América, Los Camperos y Sol de América. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.